Entonces, aquí podemos ver la diferencia entre los que están tratando de ganar la salvación por lo que dan, por lo que hacen, y los que quieren humildemente recibir la oferta que Dios nos quiere dar. De veras, cuando hemos comprendido que la salvación es por medio de la gracia, esta sabiduría, este conocimiento, tiene una manera de desatar nuestras bolsas y carteras. Cuando sabemos que la salvación es por gracia, y que es un gran, gran regalo que Dios nos ha dado. Entonces, con ganas queremos ser gente ignorosa. Y no solamente que es la salvación que Dios nos da, porque esto es más que suficiente, es más que esperamos ver que Dios nos va a salvar. Pero además de la salvación, Dios está listo a darnos todo lo que necesitamos. Pablo lo explica de esta manera. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. Nos dará junto con Él, ¿qué? Todas las cosas. Estamos hablando de un Dios de bondad. Un Dios endoroso, listo para ayudar a su pueblo. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. El asunto no es, a ver, ¿qué es lo que Dios me quiere quitar? A ver, ¿cuál es el mínimo que yo puedo ofrecer y a Dios le va a gustar y a mí también? ¿Qué es lo mínimo? Y Dios está pensando todo al contrario. ¿En qué maneras quiero bendecir a mis hijos? Este es el pensamiento de Dios. Él está dispuesto a bendecirnos en todas las cosas. Eso, gracias. Es muy cierto. Dios quiere bendecir a sus hijos. No podemos dar más de lo que Dios nos va a dar a nosotros. Es cierto, Dios nos quiere bendecir. En vez de pensar cuánto es lo mínimo y quedarme bien, este es el legalismo. La ofrenda que debemos ofrecer es algo que brota del corazón porque hemos reconocido que la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Y esta enseñanza de Jesús también nos enseña como segundo punto que tenemos que tener mucho cuidado con las riquezas. Cristo explica aquí que las riquezas nos engañan. Yo creo que por eso que desde las primeras páginas del Antiguo Testamento Dios está hablando no de una cantidad de dinero sino de un porcentaje. Dios nunca dijo, espero ver en la colecta mil dólares al año de cada uno. O dos mil, o diez mil. Él no está hablando de una cantidad exacta, está hablando de un porcentaje. Porque este es lo justo. Dios sabe. Pero los ricos se fijan en la cantidad. Mire que gran cantidad puse en la ofrenda. Pero Dios dice, esto es lo que te sobra. Yo quiero ver el porcentaje. Entonces podemos ver un pirámide. De contribuciones. Y los con ingresos en el 20% superior contribuyen un promedio de 1.3% a obras de calidad. Y los pobres que están al fondo de los ingresos, ellos dan 3.2% de sus ingresos a obras de calidad. Los pobres están dando 3 veces más de lo que dan los ricos. Pero los ricos se gritan, pero miren la gran cantidad, miren la gran cantidad. No estamos hablando de cantidad. Estamos hablando de porcentajes. No estamos hablando de dar lo que te sobra. Estamos hablando de dar a nuestro Dios. Si Dios no te está quitando nada, está listo para bendecerte con todo. Entonces, hay otra diferencia entre lo que dan los ricos y lo que dan los pobres. Los ricos por lo general hacen sus donaciones a universidades, a museos, a edificios donde pueden poner su nombre sobre la puerta de entrada. Mientras los pobres están dando su dinero a las iglesias y a las organizaciones que ayudan a los pobres si no les interesa poner su nombre por tu lado. Cristo nos enseña aquí que la generosidad nace del corazón. Él está mirando el corazón de nosotros. Jesús no está mirando, bueno, se fija en la cantidad que ponemos en la ofrenda, eso sí. Pero lo que le importa es el corazón, lo que le importa es el porcentaje de las entradas que le estamos ofreciendo. Y por eso podemos ver una escalera de generosidad. Un principio, hay unos que están empezando a asistir y ellos ofrecen a veces al llegar. A veces es la primera vez que han puesto algo en la ofrenda. Pero dando otro paso es el donante ocasionar. De vez en cuando pone algo en la ofrenda. Yo oí una vez en una congregación que tenía por costumbre, y debe mencionar, no es la costumbre aquí. El pastor anunciaba, si tienes, puedes poner en la colecta su ofrenda. Pero si lo necesitas, lo puedes quitar. Entonces, ahí de una vez, caridad, generosidad, y ayudando a los necesitados de la misma canasta de ofrenda. Pero también podemos ver otro paso, el dadador intencional. Que siempre da regularmente una cantidad en la ofrenda. Y se nota que la sonrisa de la persona haciendo la ofrenda se va aumentando poco a poco. Y ahora él que da el diezmo. Él que da fielmente el diez por ciento de sus ingresos a la ofrenda. Pero hay unos que fácilmente, con alegría, pueden dar más que el diez por ciento. Y hay unos aquí entre nosotros, esto es lo que están haciendo. Están dando más que el diez por ciento. Y Dios va a bendecir lo que ellos están ofreciendo. Y si el corazón está donde debe estar, y el corazón está entregado a Dios, aunque no sea el diezmo. Dios te va a bendecir. Porque estamos en la escalera, estamos tratando de subir paso a paso.